Esta tarde, cámara de diversos medios, entre ella la del Universal, captaron el celular del senador Ismael García Cabeza de Vaca desde su estaño, en donde se observa una charla sobre sexo servicio. Se mira la fotografía de una mujer, a lo que el senador pone emojis de cerdo. Un interlocutor en la charla escribe pásame el cel de Ipadrote, no seas cacho, llámela quiero zumbar, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente como es el recuento de votos de elección de Puebla. La sesión de recuento inició esta mañana con la presencia de magistrados, personal con fe pública y designado por la sala regionales responsables, además de representantes de los partidos políticos, quienes trabajarán, se espera. Durante cinco días del Universal llaman a mujer almohadilla la de cajero por insultar. A joven en la fila la señora salió de la fila del cajero y luego regresó, pero le molestó que el joven avanzara el Universal almohadilla en portada en el Universal síntesis informativa. El Universal un cancelar configuración desactivado o HDHQS de lo Senado no estará subordinado a AMLO, Monreal lo sentimos, se produjo un error al reproducir el video, el formato de video no es compatible. Senado no estará subordinado a AMLO, Monreal el Universal ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente como es el recuento de votos de elección de Puebla el Universal 056 llaman a mujer almohadilla la de cajero por insultar a joven en la fila el Universal 1 14 almohadilla en portada en el Universal el Universal 1 2 no estamos en contra de comisiones del Universal 2 11 Morena quiere acotar al PRD Héctor Serrano el Universal 2 58 pueblos de Xochimilco esperan apoyo por 19 es el Universal 2 27 México está listo para regular drogas, César Gaviria el Universal 3 16 cuando Elsa Aguirre se desvistió frente a Pedro Infante el Universal 1 31 entregan más de 200 toneladas de víveres adamificados en Sinaloa el Universal 0 42 así se despidió Peña Nieto de Chumel Torres el Universal 0 14 ¿a qué fue campuzano a la casa de AMLO? el Universal 0 52 inicia labores de auxilio en Michoacán el Universal 0 28 recibe tribunal paquetería electoral de Puebla para recuento el Universal 0 59 así se ven a zonas afectadas en Sinaloa por inundaciones del Universal 1 21 ¿cómo solicitar la visa F1 para estudiar en EU? el Universal 2 39 la llamada de AMLO a marido de mujer el Universal 0 43 siguiente llaman a mujer almohadilla la de cajero por 0 senado no estará subordinado a AMLO Monreal video del Universal García cabeza de vaca responde ya somos dos en el grupo llamados y amigos se observan otros dos interlocutores Gero y Manito el fondo de pantalla dice cabeza de vaca tamaulipas ello ocurrió durante la comparecencia del secretario de hacienda en la cámara alta el senador por tamaulipas es el hermano de Francisco Javier García cabeza de vaca también de extracción panista más noticias en MSN noticias del día